De acuerdo. A ver, voy a compartir rápidamente mi pantalla. Y me avisa María Alcántara por ahí si se puede ver la pantalla. Sí, genial. Sí, sí. Ya, ok. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los presentes y lo que van a escuchar este evento que también va a ser grabado. A ver, nosotros somos un grupo de usuarios de Camunda. En Perú somos una comunidad muy entusiasta en donde nosotros presentamos todo lo que es la automatización de procesos y reglas de negocio. O sea, en sí, somos una comunidad que difundimos, compartimos conocimiento, información sobre una plataforma que me puede automatizar cualquier proceso, cualquier regla de negocio. Y además, por supuesto que tiene su versión Enterprise, pero en su versión Community se puede hacer muchas cosas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Entonces, bueno, tenemos una comunidad muy entusiasta en Perú. Ya vamos llegando ya a los 400 miembros. De acuerdo, iniciamos el año pasado. Este es nuestro quinto evento. Entonces, estamos muy contentos de poder presentar este evento. Bueno, el que les habla es el organizador del grupo de usuarios de Camunda en Perú. Mi nombre es Juan Carlos Beltrán Rebaza. Bueno, soy consultor en BPM. Y bueno, en mi trabajo diario hago diseño de procesos, reglas. Utilizo mucho el BPMN y el DMN como un estándar de facto para poder automatizar estos procesos y estas reglas de negocio. También utilizo Camunda en mis trabajos para poder generar estas automatizaciones en base al diseño. Y bueno, me gusta también en base a lo que se puede automatizar, mostrar algunos indicadores que me permiten tomar ciertas decisiones. Y de cara al usuario final es muy importante. Y también en uno de mis pasatiempos, también muy interesante, es generar contenido sobre BPM. En este caso, bueno, se tiene un canal en YouTube que se llama BPM La Prática. ¿No? Ustedes entran a YouTube, escriben BPM La Práctica. Y ahí estoy generando contenido acerca de Camunda, ¿no? Generalmente son contenidos técnicos, pero que me permiten tener una visibilidad de lo que se puede hacer con Camunda. Bueno, esos son contactos en mi correo. Bueno, me pueden encontrar en Telegram y, bueno, en LinkedIn. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Bueno, la presentación por mi parte, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, le voy a dar pase a María Alcántara para que ella pueda publicar el programa de Camunda, ¿no? A nivel internacional. Y bueno, luego ya nos vamos al tema central, ¿no? Por el cual estamos reunidos el día de hoy. Que es Camunda Platform reinventando la automatización de procesos, ¿no? Por Nela Uleman, ella es desarrolladora en Camunda, ¿no? Y tiene bastante experiencia sobre Camunda, viene trabajando bastante tiempo. Y además es expositora y da capacitaciones sobre Camunda. Y luego, bueno, viene una sesión de preguntas y respuestas. Y por último, hacemos un cierre del evento. Entonces, el objetivo final es que ustedes puedan llevarse las características más importantes de la última versión de Camunda, que es la versión 8, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan ver cómo se puede automatizar un proceso y que, en comparación con una versión anterior, qué podemos hacer con el diseño, con la automatización, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, y muchas cosas más que ya en él entrará en detalle. Bueno, nos pueden ubicar, nos pueden visitar en la página de Camunda, camunda.com. Ustedes van a encontrar bastante información para que puedan descargar la versión Community, el Camunda Modeler, ¿no? Tenemos también la página del foro, el foro de Camunda, donde ustedes pueden consultar alguna información específicamente. Técnica, bueno, por el momento está en inglés. Bueno, ya esperamos pronto que tengamos un foro en español. Y un repositorio de Camunda en GitHub, en donde hay algunos ejemplos, algunos códigos que les puede dar de utilidad para algunos ejemplos en el trabajo diario que ustedes pueden utilizar. Ok, dicho esta breve introducción, para comenzar, para seguir con el programa, le voy a dar pase ya a María Alcántara. María Alcántara siempre nos acompaña, desde el año pasado ya nos viene acompañando con los eventos, y bueno, y por mi parte estoy muy contento porque es un apoyo muy valioso, ¿no? Y bueno, sin más que decir, María, te doy el pase para que puedas continuar con la agenda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, donde sea que estén. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, por la invitación. Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Lo de siempre. Muy bien, pues ya deben de poder, deben de poder ver mi pantalla. Sí, se ve María. Genial. Pues, como bien dijo Juan Carlos, mi nombre es María Alcántara, soy community manager aquí en Camunda, y mi principal actividad y pasión dentro de la empresa es todo lo que tenga que ver con la comunidad y ayudar a otros a que tengan mucho éxito en sus eventos. Y bueno, en mi tiempo libre tengo todo tipo de hobbies, desde pintar, dibujar, hacer yoga, correr. Siempre llevo mis tenis a cualquier lado. De hecho, Nela y yo, cuando coincidimos en algún viaje, siempre es, ¿a dónde vamos a ir a correr? ¿A dónde vamos a ir a correr? Y ya sea en parques, en canales, etcétera, siempre es algo que solemos hacer siempre que vamos por ahí. Y Juan Carlos ya lo dijo, pero el propósito de los meetups es justamente que la gente se reúna, que haya un intercambio de ideas, que puedan compartir con otros sus casos de éxito, sus buenas prácticas, y sobre todo que encuentren el apoyo de la comunidad en su área, en su región, en su idioma en este caso, ¿cierto? Y la gente como Juan Carlos, que son miembros de la comunidad de mucho tiempo, hacen un trabajo excelente para que esto suceda. Y para que se hagan una idea, de momento hay 39 grupos de usuarios en 38 ciudades distribuidas en 19 países alrededor del mundo, y es una locura, la verdad, siempre me sorprende cómo la gente se reúne hace un par de... La semana pasada estuvimos en Utrecht, en Ámsterdam, en un evento en persona, y es increíble ver cómo la gente coincide, las conversaciones que existen, también los insights que se revelan a través de estas interacciones. Y, bueno, yo soy, por cierto, yo soy de México, entonces también me da mucho gusto que haya una comunidad en México, por ejemplo, pero si hay alguien en el foro el día de hoy que está en otro país de habla hispana, me encantaría que hubiera más comunidades de este tipo en España, por ejemplo, que es algo que de momento no existe, y como digo, si hay alguien por ahí que tenga ganas de hacer esto, pónganse en contacto conmigo y vemos cómo lo podemos lograr. Y, bueno, lo que decía Juan Carlos al principio, esta es una comunidad que empezó el año pasado y el crecimiento que ha tenido ha sido increíble. Siempre hay un montón de gente que se reúne. Continuamente Juan Carlos crea eventos, busca speakers, y, bueno, si hay alguien también que quiere compartir algo con este grupo, pónganse en contacto con Juan Carlos para participar en el siguiente evento. Y este es el foro del que hablaba Juan Carlos, de momento está todo en inglés, como suelen ser las cosas técnicas, pero ahí hay todo mundo en Camunda, bueno, todo mundo, los ingenieros, nuestros developers, advocates, continuamente entran al foro, ayudan a responder preguntas, pero sobre todo es la comunidad también la que se ayuda entre sí. Entonces, si tienen cualquier pregunta técnica, este debería ser su primer lugar, el primer lugar al que ir, y les aseguro que siempre hay alguien que está ahí, como decimos, en México, al oro, para responder alguna de sus preguntas. Y otra manera también que tienen para consumir información, para estar al día de cualquier avances, artículos técnicos, ya sea por parte de Camundos o de la propia comunidad, tenemos una newsletter mensual, y como les digo, hablamos de eventos, hablamos de publicaciones, blogs. Si ustedes han publicado algún artículo súper interesante, que crean que puede ayudar a otras personas en la comunidad, envíenoslo, y podemos ver, ya sea si lo publicamos en esta newsletter, si les ayudamos a que aparezca en nuestro blog, en fin, siempre estamos buscando qué es lo que hace la comunidad para ayudarse entre sí. Otra de las cosas que estamos lanzando es una serie de User Experience Research. Son entrevistas, lo que estamos haciendo en este momento es, si cualquiera de ustedes está interesado en participar en una de estas entrevistas, solo apúntense con este link, con este código QR, y ahí tienen que responder algunas preguntas como su nivel de, si son usuarios nuevos, si son developers, si son analistas de negocios. Cualquier tipo de perfil siempre viene bien en este tipo de entrevistas, simplemente porque los diferentes niveles de conocimiento, pues te llevan a que sea más fácil o difícil usar ciertos features, y bueno, suele ser 30 minutos. Procuramos que no sea más de un par de veces al año, si acaso, para que no estén tampoco ustedes sobrecargados, ni nos odien, ni mucho menos. Entonces, pues eso, si se quieren apuntar, estaría genial. Mi compañera, nuestra compañera Eugenia es maravillosa y es un gusto trabajar siempre con ella. Y si al final de la presentación de Naila, el día de hoy, tienen ganas de seguirle preguntando más cosas a ella y a Nail, el 25 de agosto va a haber otra sesión de Camunda Question Corner, donde toman preguntas de la gente que se une a la sesión. Normalmente hay un invitado, la última vez fue Félix Müller, el Director of Product Management de Camunda. Entonces, siempre hay gente que se une como invitado y es muy divertido. Si han visto a Naila y Nail juntos en acciones, es muy divertido. Y finalmente, tenemos Camunda Con en octubre 5 y 6. La buena es que es un evento híbrido, lo cual quiere decir que si están lejos de Berlín, pueden apuntarse a la versión virtual de manera gratuita y asistir a todas las presentaciones. Y si están en Berlín durante esas fechas y tienen ganas de asistir, pues también se pueda y están los detalles de los tickets. Y sobre todo, si ustedes tienen algún tema que les gustaría presentar, o a lo mejor no están seguros si tienen el enfoque correcto, si a lo mejor hay que hacer un fine tuning, siempre pueden escribirnos a communityatcamunda.com y contarnos un poco sus dudas y nosotros les podemos echar la mano con eso. Y bueno, antes de entrar y dejarle el escenario a Naila, quería hacer una trivia, cinco preguntas nada más. Entonces, si se apuntan, si van entrando ahora mismo con su móvil o directamente en este link que voy a poner en el chat. Vale, ahora, si somos 20, hay 23, muy bien, ¿cómo ha subido? Son preguntas relacionadas con Perú y con Lima. Así que vamos a ver qué tanto sabemos del país que hoy nos acoge como host. Veo Yael, Viridiana, por lo menos quiero ver 15 nombres. Yael, Naila, tú también. Juan Carlos también. Gerardo, Gerardo Manzano, que también luego por aquí es uno de nuestros Camunda Champions, igual que Juan Carlos. Así que qué gusto verte por aquí. Muy bien, vamos a dar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Voy a dar 30 segunditos más. Para no comerme todo el tiempo. Perú tiene una gastronomía increíble, por supuesto. Y otra de las cosas que tiene que es maravillosa es el pisco sour. Todos aquí deberíamos de conocer el pisco sour. ¿Y cuáles son los ingredientes del pisco sour? Pisco, obviamente, zumo de limón, azúcar, jarabe de piña, algunas cosas, algunos tienen clave de huevo, la siguiente tiene jarabe de almendra. ¿Cuál es, cuál es el correcto? Veo tres que han respondido, cinco. Voy a dar diez segundos más. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, una más para responder. La respuesta correcta es muy impresionante, 75%. Bien, eso habla mucho del foro que hay hoy aquí. Venga, el siguiente. ¿De dónde se originaría la papa? Esta debería ser bastante sencilla, pero nunca se sabe. Y Francia, tenemos las papas a la francesa. En Inglaterra, todo lleva papas. Todo. Perú, Kenia. Y como no puse el timer en estas preguntas, tienen diez, nueve, ocho. Tres, dos, uno. Perú. Muy bien. Esta era la fácil, pero la de verdad es cuántas variedades de papa hay en Perú. Yo me llevé las manos a la cabeza cuando lo vi, porque de todos modos cualquier número de estos es gigante. Y es increíble, hay de todos los colores, de todos los tamaños. Tenemos, Juan Carlos, yo creo que hay dulce, papa dulce también, que no es la yuca. Así que tres, tienen cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, tres mil quinientas. Muy bien, si lo adivinan. Nela, creo que tú hiciste de Team Marine de Doping, güey. Y esta es una técnica. Esta es una pregunta técnica. Está en inglés, porque bueno, las siglas, ni modo, están en inglés. ¿Y qué es lo que significa feel? Les voy a dar un poquito de tiempo para leerlas. Y si no, simplemente adivinen. Cinco, cuatro, veo que no tienen mucha idea. Tres, dos, una. Uy, bueno, ahí, ahí. Pero sí, la última es la correcta. Y para terminar, como saben, en México, en Latinoamérica, aunque hablamos, obviamente, todos español, salvo Brasil, las expresiones cambian de un país a otro, ¿cierto? Y en Perú, la expresión piña, o qué piña, qué piña, pues, es una forma de pedirle al frutero que nos dé una piña, decir que algo es extraordinario, o decir que lamentas la mala suerte de alguien. Así que adivinen, les doy cinco. Uy, esta, lo han adivinado todo muy fácil. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy sorprendente, eso quiere decir que todos son peruanos en esta llamada, o conocen mucho de Perú. Juan Carlos, tú ganaste. Muy bien. Y, bueno, Lee y Uciel, si se ponen en contacto conmigo, les mandaré una cajita de swag. Escríbanme ahora por DM y mándenme su correo y ya me pongo en contacto con ustedes. Y, bueno, ahora sí, ya que están despiertos y listos, le voy a pasar la palabra a Nela. Sí, muchas gracias para hacer este quiz. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en el Meetup. Gracias para la invitación. Quizás se puede soñar. Español no es mi primer idioma. Entonces vamos a tener un Meetup interesante. Creo que va a ser una mezcla entre inglés y español. Pero trato de hablar en español. Pero creo que hay unas palabras técnicas que no se puede traducir tan buenas. Pero vamos a ver qué tal. Y si tienen preguntas, por favor, pregúntame. Y, bueno, vamos a empezar. Yo no tengo un slide para presentar a mí, pero mi nombre es Nela y yo soy Developer Advocate en Camunda y estoy en el equipo de María. Y nosotros estamos, bueno, haciendo contenido por la comunidad como blog posts, pero también como tutorials y workshops. Y, bueno, también en los Meetups estamos haciendo presentaciones. Y hoy estoy aquí para dar una instrucción a Camunda 8 y voy a compartir mi desktop. A ver, y eso. Y empezamos. Bueno, y la presentación se llama Camunda 8 en acción. Y también tengo una demostración al final. O sea, varias demostraciones para ustedes ustedes saben cómo se puede empezar con Camunda 8. Y, en general, ¿qué es Camunda? Porque a veces también hay gente nueva aquí. Camunda, si preguntas a nuestro marketing, va a decir, Camunda, el orquestrador del proceso universal. Y, bueno, ¿qué significa eso? O sea, hay tres cosas más importantes, que es la orquestración de procesos complejos entre personas y servicios. Entonces, tenemos el proceso end-to-end. Y en ese proceso hay varias componentes que pueden ser personas, pero también servicios, programas y eso. Y es parte de la automatización. Camunda se utiliza para cualquier proceso en cualquier parte o todos los procesos en cualquier parte. Y eso significa que no estamos en una industria especial, sino procesos existen en todas las industrias y en todas las organizaciones. Y no importa dónde sea, no importa del negocio, Camunda pueda automatizar los procesos. Y, obviamente, si estamos hablando de la automatización, eso también se trata de la transformación que tenemos con organizaciones hacia un futuro digital. Hay organizaciones donde hay muchos procesos todavía de mano y con Camunda sí es posible automatizar eso, pero también es posible de mejorar la estructura de software arquitectura. Y entonces también ayuda de la transformación digital. ¿Y cómo lo hacemos? Y es como, sí, es como el corazón de Camunda, cómo lo hacemos es con un idioma que se llama BPMN, que es un idioma que no es de nosotros, sino es un estándar, es un lenguaje para modelar los procesos. Y lo que es muy bueno es que tenemos un diagrama que pueden ver ahora aquí. Y atrás de este diagrama tenemos una estructura de XML. Y esa estructura de XML se puede automatizar. Y eso es que puedo entender el Workflow Engine al final. Y yo, para mí, eso sí es cierto, es algo único porque no hay otro lenguaje de modelos que se pueda automatizar así. Y eso también, o sea, por eso colaboración es posible. Entonces significa que no solo los desarrollos, o sea, no solo los software developers pueden entender lo que pasa en los sistemas, pero también personas como business analysts, consultants, architects, se pueden entender cómo funcionan los sistemas y cómo el proceso está implementando. Y cómo lo hacemos, porque si decimos todos los procesos en cualquier parte, es un statement muy grande, pero Camunda ofrece mucha flexibilidad. Y significa que ustedes pueden elegir un lenguaje de programa que quieran, o sea, se pueden utilizar Java, pero se pueden utilizar Python, C Sharp, como quieran, pues. Y también con los programas que conocen. Y al final, si pueden elegir su lenguaje preferido, también pueden conectarse con puntos de conexiones como quieran. En realidad, se pueden conectar con RPA, con AI, con todas las cosas que existen, así como tools. Y bueno, y eso sí es igual para 7 y 8, y entonces no hay una diferencia de nuestro goal, pero que ha cambiado es la arquitectura de los workflow engines. Y hoy estoy aquí de hablar sobre eso. Y la motivación para nosotros a desarrollar Camunda 8 fue el rendimiento. Y aquí pueden ver en la imagen que con una workflow engine clásica, workflow engine normal, como Camunda 7, siempre había un límite de cuántas instancias de proceso podemos empezar cada segundo. Y con Zibi, que es el workflow engine en Camunda 8, eso no es un problema más, porque aquí podemos escalar línea. Y la cosa que podemos hacer es porque Camunda 7 estaba utilizando una base de datos relacional y con Camunda 8 no tenemos esa base de datos, pero tenemos eventos. Y eso sí significa que podemos escalar lineal. Y los principios de Zibi son principios que se pueden encontrar en otros softwares también. Y no sé si le conocen, pero hay un manifesto que se llama el Manifesto de Sistemas Reactivos. Y este manifesto es una descripción cómo sistemas modernos deberían ser. Y tienen cuatro puntos que tienen que ser responsivos, o sea, que responden como en un tiempo corto, que son resilientes, significa que son fault tolerance, si hay un error, no todo el sistema va a colobar. Y también son elásticos, significa que si hay más respuestas, también el sistema le puede dar la respuesta. Y tenemos un concepto con mensajes, o sea, la comunicación es de mensajes y así es asincrónico. No sé cómo se dice, pero es asincrónico. Y eso se puede encontrar en muchas aplicaciones modernas hoy. Y Zibi también lo tiene así. O sea, Zibi también tiene la funcionalidad y está así como un sistema reactivo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Y lo más importante de Zibi es, y otra vez una palabra súper difícil, pero abastecimiento de eventos, lo pueden ver, lo más importante es que no tenemos el base de los datos relacionados, pero tenemos los eventos. Y tenemos un event log. Y tenemos el engine que escribe al event log. Y lo pueden imaginar así. O sea, si tenemos nuestro diagrama de BPMN, lo podemos ver si entramos aquí, vamos a crear un evento, y tenemos un append only log. Significa que tenemos los eventos que lo ponemos en el event log. Y después de un tiempo, en Zibi creo que el default son cinco minutos. Zibi está creyendo un screenshot. Y este screenshot se guarda en una binary image en RocksDB. Y así tenemos el estado de nuestro proceso. Y eso sí es una cosa que es muy importante de entender, que tenemos ahora el event log, y no tenemos el base de datos relacional. Y otra cosa que se tiene que entender es que Zibi nunca viene solo. O sea, Zibi siempre viene con amigos. Entonces, normalmente un clúster de Zibi tiene más Zibi notes. Y lo podemos ver un poco aquí, como es el principio. O sea, que tenemos el cliente de afuera que puede mandar una respuesta. Y tenemos el enviar y adjuntar comando. Y aquí el Zibi, el leader, es el Zibi nodo que escribe el event log. Solo hay uno que escribe el event log. Pero lo que pasa en el punto dos es que tenemos guardar y reproducir. Y entonces dice que aquí tenemos otros Zibi nodos que son los seguidores. Y también van a tener el mismo estado como el leader. Es como una copia ahí. Y después, en tres, tenemos una validación interna que va a ver si se puede escribir este evento. Y si es posible, podemos dar la respuesta al cliente. Y al final podemos adjuntar el evento al log. Y si tenemos, por ejemplo, una instancia de proceso, por ejemplo, decimos que el Zibi leader con el Zibi seguidores es una partición, partición creo en español. Y significa que un partition mantiene el estado de una instancia. Bueno. Y en nuestra documentación se puede encontrar los términos broker and node. Y bueno, no sé si se puede decir en español corredor y nodo. Creo que nodo sí. Corredor no estaba seguro si se puede decir. Pero entonces la idea es que un broker es un Zibi engine. Y Zibi normalmente no viene solo. Y entonces siempre hay muchos o más nodos en un Zibi cluster. Bueno, y lo que tenemos ahora es, tenemos el event log. O sea, el flujo de eventos. Pero no tenemos los datos en otro lugar. Y entonces lo que hacemos es, nosotros exportamos el flujo de eventos. Y al default es una exportación a Elasticsearch. Y en Elasticsearch, entonces tenemos conectados los frontend applications. Tenemos Operate, Tasklist y Optimize. Y Tasklist y Optimize lo conocen de Camunda 7. Tenemos Optimize para analizar los procesos. Tenemos Tasklist para la orquestación de los humanos, o sea, de las personas. Es como donde las personas encuentran trabajo en el proceso. Y tenemos Operate, que es como un tool de administración que si se conoce en Camunda 7, es como cockpit. Así se puede ver el estado de proceso y los variables de proceso y todo eso. Y lo que es súper interesante ahora para la comunidad es que tenemos otros tools a donde se puede exportar. Y entonces en la comunidad existe una exportación a Kafka y una exportación a Hazelcast. Y entonces se puede hacer diferentes cosas con el flujo de eventos de Zibi. Y eso sí también es diferente de Camunda 7 y también es interesante. O sea, no sé si saben si Camunda 8 tiene unas funcionalidades que ya no existen en Camunda 7. Y a veces es así porque es más difícil responder a la pregunta cómo lo hacemos. O hay varias cosas como se puede hacer. Por ejemplo, una cosa que no se puede hacer ahora es borrar las definiciones de los procesos. Y porque no estamos conectados a una base de los datos como en Camunda 7, la pregunta es un poco más complicada o hay más opciones cómo se puede realizar. Y ahora en el equipo de Camunda 8 estamos discutiendo cómo se puede realizar en una manera. O sea, si tenemos como un button en Operate que dice borrar esta definición de procesos, sí está conectado con Elasticsearch. Pero ¿cómo lo hacemos que también está conectado con el Zibi Cluster aquí? Y son preguntas que a mí me parecen súper interesantes y son discusiones interesantes también. Pero entonces también a veces encuentran que una de las funcionalidades que conocen de Camunda 7 ya no existe en Camunda 8. Pero estamos trabajando en eso y creo que, bueno, no puedo decir un tiempo, pero nuestro objetivo es de ser feature complete as soon as possible y entonces pueden ver pronto las funcionalidades. Otra cosa que es importante es si el Zibi no viene solo, cómo lo comunican y lo comunican en un peer-to-peer cluster con el protocolo Gossip. Y ya estamos hablando, o sea, ya he dicho que tenemos siempre un líder y tenemos seguidores y la idea aquí es, o sea, la idea es la replicación a los seguidores y que si el líder tiene un error o no puede estar, uno de los seguidores va a ser líder y el estado de proceso se puede continuar. Lo que es súper interesante es, si conocen Camunda 7, quizás saben del problema de optimistic locking, eso no existe más en Zibi porque solo tenemos un líder y solo tenemos un nodo que está escribiendo el event lock y entonces no existe el optimistic locking. Es como en inglés dice single writer principle. Y como decimos antes, es que juntos si tenemos el líder y los seguidores, tenemos una partición y en la partición, por ejemplo, tenemos una instancia de un proceso. O sea, una instancia de un proceso normalmente es en una partición. Y cómo funciona el concepto, o sea, también podemos tener más nodos, pero en este ejemplo tenemos tres nodos de Zibi y tenemos un líder y dos seguidores y se puede calcular un quórum que se puede ver aquí y tomamos el tamaño del grupo, que es tres, y divertimos a dos y es 1.5, pero no sé cómo se dice en inglés o en español, pero se toma el número uno, así se, si no dos, si no uno, pero, y entonces más uno y tenemos un quórum de dos y eso sí significa que necesitamos dos nodos en el sistema para la garantía que Zibi funciona, que el Workflow Engine funciona. Y ahora vamos a ver cómo funciona si tenemos más nodos y también más particiones, porque un nodo puede ser parte de más particiones y un nodo puede ser líder por una partición y puede ser seguidor para otros. Y se puede ver aquí que tenemos cinco nodos y cinco particiones y cada nodo es líder para uno de las particiones y seguidor para los otros. Y ahora que funciona o cómo es el Fall Tolerance, es si hay un error con un nodo que no funciona más, que no está online, podemos ver nodo uno no está y entonces, o sea, interno va a pasar una elección de un nuevo líder y entonces ahora, por ejemplo, nodo dos va a ser el líder para la partición cero y también la partición uno va a continuar de ser líder. Y así, sé cómo se dice, self-healing, el sistema de Zibi y estamos Fall Tolerance. Y es un cambio con Camunda, o sea, es un cambio muy grande si vemos a Camunda 7, porque con Camunda 7 lo que necesitamos hacer es hacer más instancias de Camunda 7 con un load balancer y eso tenía que ser manual y con Zibi viene así automático en el sistema. Bueno, y lo que más tenemos es que tenemos clientes diferentes, o sea, ahora ya sabemos, tenemos nuestro Zibi Cluster con los nodos, con los brokers de Zibi, tenemos una exportación con los eventos a Elasticsearch y allá tenemos nuestras aplicaciones de frontend, tenemos Operate, Taskless y Optimize y obviamente tenemos así Workflow Clients de afuera como Job Worker, Service Task y cosas así que se conectan con nuestro Zibi Cluster. O sea, eso significa, eso básicamente es nuestro código que conectamos con Zibi y lo que tenemos es un Zibi Gateway y el Gateway toma la decisión a quién, o sea, a qué broker va a ser líder para qué cosa. Por ejemplo, si este cliente va a empezar una instancia de un proceso, el Gateway toma la decisión qué broker va a ser líder. Y bueno, así. Y como esta arquitectura, o sea, corre en Kubernetes, así también Kubernetes tiene varios spots que puede escalar y sí, es una arquitectura que funciona muy bien en Kubernetes. Y también es la recomendación, si lo quieren hacer, tenemos dos cosas, cómo se puede utilizar, self-managed o en ZaaS, que es Software as a Service, así en el Cloud. Y también en nuestra Cloud utilizamos Kubernetes para correr los Zibi Clusters. Y también las otras cosas, o sea, no solo es el Cluster, sino también el Gateway, Operate, Taskless, Optimize, Elasticsearch, todo se puede correr en Kubernetes. Y bueno, si ahora, si ya tengo un slide para hablar sobre las diferencias entre Camunda 7 y 8, y se puede ver aquí un poco, estamos hablando sobre cómo se puede, o sea, cómo los dos están realizando escalar o escalar alinear. Y con Camunda 7 le podemos ver aquí que tenemos así otra instancia de Camunda 7, quizás con un load balancer. Eso es como Camunda 7 estaba haciendo el escalamiento, bueno, cómo escalar, pero lo que tenemos es como el bottleneck de base de datos relacional. Y en cambio, en Camunda 8 tenemos aquí los Zibi Nodos que podemos tener lo que queremos. Normalmente un Zibi Cluster pequeño son tres, pero también se puede utilizar con más, por ejemplo. Y tenemos la exportación a Elasticsearch. Hablamos sobre eso ya. Y todo lo que pueden ver aquí en la imagen blanca, blanco, se puede encontrar en Camunda Cloud. Y entonces en Camunda Cloud también tenemos el WebModeler que es nuevo y ahora en el WebModeler también tenemos conectores que se pueden encontrar aquí. Y lo que tenemos en Camunda 8 son JobWorkers, pero son muy similares a los External TaskWorkers. O sea, el principio es lo mismo. Y bueno, tenemos el DesktopModeler y FormBuilder, que es para los dos lo mismo. Y bueno, ya quiero hablar un poco de los conectores y después voy a hacer una demostración de los conectores. Y para nosotros es importante entender que no vamos a tener un low-code solution, sino entendemos que los dos, desarrollo y smart low-code, tienen que ver juntos. Pues necesitamos las personas de desarrollo para, bueno, para utilizando el glue code y para utilizar las interfaces de Camunda para escribir los JobWorkers, para escribir el código y también para desarrollo de Business Logic al final. También necesitamos un equipo de desarrollos para testear. O sea, necesitamos testear nuestros procesos, nuestro código antes vamos a producción. Normalmente es una buena idea. Y lo que tenemos ahora también es que necesitamos el equipo de desarrollo para desarrollar conectores con Element Templates. O sea, para dar la función de un conector a personas que quizás son, nosotros decimos citizen developers, que no son tan técnicos, pero que también pueden ayudar en la implementación de procesos. Y ellos se pueden utilizar los conectores entonces y el trabajo de ellos sería configuración de campos técnicos individuales. O sea, si en el property panel solo hay unos puntos que tienen que poner y tienen un, sí, tienen un base de, saben un poco de cosas técnicas, pero no tanto como el equipo de desarrollo. Pero vamos a ver cómo funciona. Y el más importante es que, bueno, para nosotros no es una cosa o otra, sino los dos tienen que ir juntos. Porque si solo tenemos el Smart Load Code o el Load Code al final, eso no funciona porque no podemos implementar nuestra lógica de business. Necesitamos también el equipo de desarrollo atrás de ellos. Y ahora voy a hacer una demostración. Hasta ahora los conectores solo están disponibles en Camunda Cloud. Pero tenemos planes para publicar el framework de los conectores muy pronto. Para la comunidad también puede utilizarlo, para lo pueden correr local. Y también para ustedes pueden, si quieren, desarrollar sus conectores propios. Bueno, vamos a ver entonces. Necesito salir de aquí. Eso no es bueno, pero no lo necesito. Y ahora voy a, bueno, a Camunda Cloud. Y que podemos ver es que estoy en la organización de mi equipo, el Deaf World Team, pero por la demostración voy a cambiar la organización. Y entonces tengo la posibilidad también de administración de varias organizaciones y personas. Y tengo las dos cosas que son importantes aquí en el cloud, que es Cluster, donde encuentro todo que es Divi, que necesito para hacer Cluster. Y tengo el Modler, que es el WebModler, que había en el slide antes. Y aquí puedo, o sea, puedo modelar mis procesos, como lo conocen también, por ejemplo, de otros, de Camunda Cierto. O sea, no cambia mucho. Tengo aquí un grupo y en este grupo puedo tener más procesos, puedo tener formas, puedo tener DMN tablas como quiero. Y puedo invitar aquí también a gente que pueden colaborar conmigo. Y lo que quiero demostrar es un proceso muy, bueno, muy corto que utilizamos por un workshop. Y la idea es fácil, tenemos hambre. Y lo que vamos a hacer es que alguien va a poner un orden para comida. Y tenemos un restaurante que tiene que aceptar nuestra pedida. O sea, que pedimos. Y si lo aceptan, podemos mandar una confirmación. Y si no, bueno, tenemos un problema porque todavía estamos hambre. Y lo que estamos haciendo en paralel con el Parallel Gateway es que tenemos una tarea que dice Check Weather. Vamos a ver qué tal el tiempo. Porque si, por ejemplo, si hay lluvia, quizás necesitamos más tiempo. Y si, por ejemplo, el tiempo es mal, podemos, bueno, podemos mandar o enviar una información a nuestro cliente. Y lo que pueden ver aquí ahora es que tiene un símbolo que es diferente de los símbolos de tareas de BPMN que normalmente conocemos. Y esos son los conectores. Y entonces, si lo abro aquí en el Context Pad, puedo ver aquí esos sí son de BPMN, lo que conocemos. Y aquí también ahora tengo los conectores. Y hasta ahora solo tenemos dos conectores. Tenemos un REST conector y tenemos un conector de SendGrid. Y SendGrid es para mandar e-mails. Y REST es para hacer un REST call porque, sí, se utiliza mucho. Y, por ejemplo, eso sí es esto, sin authentication. Y eso significa ahora, si tenemos un Citizen Developer, él no tiene que implementar el REST call en un lenguaje de desarrollo, sino él solo tiene que dar unas informaciones. Y entonces, tenemos aquí la descripción del endpoint. Tenemos un get call. Y aquí es el URL que tenemos para la información de tiempo. Si lo podemos, en el browser podemos ver, es la respuesta que este endpoint nos va a dar. Y con este endpoint podemos utilizar ahora Phil, fue en el quiz de María, que es el Friendly Enough Expression Language. Y, por ejemplo, aquí podemos poner todo lo que queremos de WESA. Y después, con SendGrid es casi igual. Lo que tenemos aquí son informaciones que necesitamos por el conecto, por el job worker, que conecta con SendGrid. Que, por ejemplo, si tenemos una persona que envía el correo, necesitamos poner las informaciones aquí. Y también, si tenemos a alguien que va a recibir el correo, podemos utilizar variables de proceso. Por ejemplo, aquí hay un variable que es name, email, que se puede utilizar aquí. Y aquí se puede poner el content del correo, que queremos decir. Y lo que quizás es importante es que también necesitamos un API key, pero es una mala idea poner el API key aquí directamente, porque eso sí se guarda con el XML del modelo. Y si es como un API key, es como un secreto, que no sea que necesita un lugar de seguridad. Y entonces, lo que tenemos aquí es un field expression, que es secrets, que es para estas cosas. Y que podemos hacer en nuestra cluster. Ahora es que si voy a cluster, tengo aquí un punto con conector secrets, y aquí tengo el API SendGrid, y eso puedo utilizar como referencia. Yo no puedo dar las informaciones directamente al BPMN. Y eso sí es parte de los conectores. Y espero que ya puedan utilizar los dos, pero la idea en realidad es que tenemos un framework, y cada uno, o sea, cada organización puede, entonces, desarrollar sus conectos, y se puede, quizás como un marketplace, donde se puede utilizar, donde se puede correr local, se utilizan como quieran. Pero estamos, o sea, todavía lo estamos discutiendo, también cómo lo hacemos. Tenemos una buena idea cómo se hace para conectores outbound, pero también queremos crear conectores inbound, como por ejemplo un mensaje en BPMN. Puede ser que viene un mensaje de Kafka, cosas así. Y entonces hay más cosas que estamos hablando antes de publicar el framework, para que ustedes saben cómo funciona. Bueno, si eso sí es una cosa que quería demostrar, y también podemos ir ahora a clase, a ver cómo se puede ver en Operate, cómo es nuestro cockpit, solo para lo puedan ver, y yo creo que eso sí puede ser el delivery process. Aquí también puedo ver la versión y veo que aquí estoy en Deliver Food y tengo la instancia, es uno que había antes, pero lo puedo ver aquí, las informaciones del West Call, que me dio una temperatura, que yo tengo aquí un weather que es cloudy, y en realidad porque no había lluvia, podemos aquí por expresión así cloudy, y entonces fue este Sequence Flow, y también mandamos el Send Delay Message automático. Y obviamente también podemos ver aquí, ahora tenemos la tarea de un humano con el User Task, y no sé, bueno, lo podemos ver la cosa aquí, pero lo que quiero es demostrar cómo se vea en Task List, porque también en Zvi hay un Task List, o en Camunda 8, y lo puedo utilizar aquí. Y eso sí, es solo Deliver Food, también veo las variables aquí con Claim, pero también, por ejemplo, puedo utilizar formas con el WebModler, que lo puedo utilizar aquí para los Human Tasks. También es posible crear un Task List, no se necesitan utilizar nuestro Task List, pero tenemos GraphQL, y con eso sí es posible desarrollar su propia Task List, porque a veces los casos de usuario son muy específicos, y a veces se necesitan su propia Task List. Bueno, yo puedo, así aquí está el Complete. Y bueno, sí, eso sí es, creo que es lo nuevo de los conectores, que quería demostrar, y bueno, hay otra cosa que quiero demostrar, porque estaba hablando con Juan Carlos, y estamos hablando de las opciones, o sea, cómo yo puedo utilizar Camunda 8, y hay, o sea, hay más opciones que tienen. Obviamente, yo creo que lo más fácil es si utilizan el Software as a Service, nuestro Cloud, porque no necesitan la infraestructura, y para, por ejemplo, un proyecto desarrollado, o para ver cómo es, creo que es suficiente. Tenemos un trial de 30 días, pero sí es posible de ampliar. Si quieren ampliar el trial de ustedes, pueden enviarnos un correo, y los ayudamos a hacer un trial más largo. Y bueno, eso sí es lo más fácil, porque no necesitamos nada de la infraestructura a nuestros computadores. Pero, si queremos algo en nuestros computadores, hay dos cosas que podemos hacer en las máquinas de los desarrolladores, es que podemos utilizar Camunda 8 con Docker, con Docker Compose, hay una Docker File que se puede utilizar, y también es posible si queremos utilizar con Kubernetes, utilizamos Kind, que es como un, que puedo crear clusters, Kubernetes clusters, en nuestra máquina, y en producción las cosas son un poco diferentes, o sea, también podemos utilizar Kind aquí con Helmchats, para tener todos los componentes en Kubernetes. En producción, recomendamos utilizar Kubernetes con Helm, o sea, eso sí, se puede utilizar Docker, pero no es ideal, también se puede, Corea Zibi local, en una JVM, pero es como el último last resort, entonces no es una buena idea. Lo que pasa es que aquí, es posible utilizar Zibi, pero si quieren utilizar así en producción, también Operate y Tasklist, necesitan la licencia de Enterprise aquí, y bueno, en producción por el Cloud, necesitan la licencia Enterprise, bueno, son las dos cosas, ¿no? y si tenemos aquí Camunda Self-Managed, lo que podemos ver aquí es que los Helmchats nos ayudan mucho, porque con los Helmchats, o sea, los Helmchats ofrecen todos los componentes que necesitamos, que pueden ver aquí, lo que necesitamos es básicamente Zibi, Tasklist, Operate, Optimize, Identity, que puede ser Keyclo, por ejemplo, necesitamos aquí la base de datos, que es Elasticsearch, y Helm nos ayuda a poner todo juntos a Kubernetes, básicamente, y ahora tengo una demostración, cómo se puede hacer, y entonces, ya va, voy a cerrar un poco de los tabs aquí, para no tener caos, y creo que aquí estoy en nuestra documentación, espero que sí, y aquí básicamente tengo la idea, cómo se puede utilizar con Docker, y lo más importante aquí, creo yo, es el Docker Compose, y eso sí es importante, que dice que este Docker Compose, no es para la producción, sino es para ustedes, si lo quieren tener en su máquina, y lo pueden ver, que tenemos aquí un GitHub repo, y eso sí es el Docker Compose YAML, y tiene varias cosas así, o aquí, y básicamente, yo ya tengo una copia, vamos a ver, yo tengo un folder, que se llama ZibiDocker, tengo aquí el Docker Compose, que es lo mismo, o sea, básicamente copy-paste, y, ya, estamos bien así, y tengo mi terminal, y así estoy en ZibiDocker, y lo que puedo hacer, es Docker Compose App, y bueno, yo lo hizo antes, porque normalmente necesito un poco de tiempo, para download todos los componentes, eso sí puedo tratar un poco de tiempo, y lo que puedo hacer ahora, es, yo tengo aquí por Tena, a ver, que está corriendo en mi Docker, y espero que sí, bueno, puedo ver que aquí, los componentes ya lo tengo, tengo aquí Zibi, tengo Optimize, tengo Operate, y lo que es posible ahora, Operate, pero, no sé, ya va, ¿qué port fue? si no eso, si no, vamos a Operate, ¿qué es? ¿por qué no funciona? a ver, a su siso ver bien, Vamos otra vez a Portena, a entender por qué no. Debería ser así. Aquí, bueno. Por qué no. En verdad, Redirect UI. Quizás vamos a ver Portena otra vez. Porque estaba haciendo dos cosas. Ah, bueno, Elastic todavía no está. Eso sí puede ser que es un problema. Porque Elastic es como conectamos con Elastic. Puede ser que como no tenemos Elastic, todavía no podemos ver Operate. Vamos a... ¿Dónde está Elastic? Ahora no está Ángel. Sí, eso no es bueno. Sí, pero es el TV-Docker. Y no es el... Ah, no. Bueno, eso sí es otro. Bueno, lo que podemos hacer ahora es podemos tratar... Vamos a ver. Eso sí es bueno. Vamos otra vez. Bueno, dura un poco y normalmente Elastic es lo que necesitará más tiempo. Espero que funcione ahora. El malo es que lo ya estaba haciendo antes, como media hora antes y todo estaba bien. Y ahora, como es una demostración en vivo, no funciona. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Quizás tenemos suerte. Bueno, vamos a dar Elastic un poco de tiempo. Ahora empieza el Debugging. Si no tengo otra manera como podemos utilizar, podemos, no es Operator Tasker, hay más opciones. Oye, bueno, ahora vamos a ver, necesito mucho, bueno, normalmente Docker Compose necesita más CPU que el otro, que con Kine. Bueno, bueno, lo que podemos hacer creo yo, porque ya tenemos el Gateway y tenemos ZB, lo que debería funcionar es que tenemos un CLI Client para ZB, que es ZBCTL. Y con eso, por ejemplo, podemos hacer un check a nuestro Cluster y podemos, por ejemplo, decir ZBCTL Status y hacemos el Ensecure. Y eso no se conecta con Elasticsearch, sino directamente con ZB. Vamos a ver si funciona. Y ahora tenemos la información aquí. O sea, ZB ya tenemos, lo que falta es Elasticsearch, pero en Docker Compose ya tenemos ZB. Y entonces tenemos un Cluster, tenemos un Partition, tenemos un factor de replicación. Y aquí vemos, o sea, nuestro, sí, bueno, nuestro nodo que es un worker en realidad. Y aquí con este Client también puedo, por ejemplo, hacer un deployment de proceso. Puedo, o sea, puedo complete un JobWorker. Todo eso se puede hacer de su Command Line Tool. Pero, a ver, todavía, hacemos un refresh. No, eso no funciona ahora. Bueno, vamos con otra manera entonces. Lo que podemos hacer es, vamos a ver si eso funciona. Quizás hay un, bueno, vamos a ver por qué es así. O sea, la otra cosa, cómo se puede utilizar Camunda es si vamos a nuestra documentación. Y normalmente sí funciona. O sea, no quiero hacer ahora el debugging de Elasticsearch, pero es algo muy fácil. O sea, solo necesitan el Docker Compose y Docker Compose en su máquina para tener la funcionalidad. Y lo que también pueden hacer en Kubernetes, por ejemplo, aquí tenemos el overview y los Helm Charts que nos ayudan a tener todos los componentes. Lo que podemos hacer es la gráfica que ya hemos demostrado. Y lo que podemos hacer también es utilizar estos Helm Charts locally using Kind. Y Kind es como, bueno, Kind es como un tool que puede crear clusters en nuestra máquina. Así, Kubernetes clusters. Y eso aquí hay una documentación y se puede instalar en sus máquinas. Y vamos a ver ahora qué funciona. Lo que necesitamos aquí por, por, ahora vamos a ver. Bueno, se ve bien. Lo que necesitamos aquí es como un, a ver. Donde hay un YAML para ponerlo en Kind, que también podemos hacer un download aquí. Y entonces hay unos comandos que se pueden encontrar aquí. O sea, que tenemos aquí Kind, que va a poner un cluster de Kubernetes. Tenemos Helm como un tool que va a instalar nuestro Camunda componentes. Y entonces también podemos ver los pods. Vamos a ver si funciona. No sé si tengo suerte con eso. Pero, por ejemplo, si tenemos Kind Create Cluster. Eso nos va a dar un cluster de Kubernetes. Y también trato un poco. Voy a tomar agua. Perfecto. Y bueno, lo que hacemos ahora es ponemos el Helm repo de Camunda. Y yo lo tengo ahora, pero esos son los comandos como lo pueden encontrar en la documentación. Y entonces, después, lo que podemos hacer un update de repo, pero todo está bien. Y después podemos instalar eso self-managed en nuestro cluster que tenemos en Kind. Y aquí tenemos el YAML con los valores. Y vamos a ver que eso sí funciona. Sí, está haciendo cosas. Y lo que necesitamos hacer ahora es básicamente porque dice aquí que estamos. O sea, vamos a ver una cosa que ya va en la documentación. Lo encontramos aquí también que podemos utilizar QCTL para entender cómo son nuestros pods. Y puedo ver que todavía no son ready. O sea, el único que es ready es task list y los otros todavía no. Entonces dejamos. Tenemos que esperar un poco más y lo corremos otra vez. Pero si son listos, lo que podemos hacer es, necesitamos, ¿cómo se dice en español? Pero tenemos que forward el port para afuera para poder tener acceso. Así como en el port, en ese port, o sea, 26, o sea, 26, 50, algo así. Y lo mismo es para task list y para operate, que también necesitamos poner afuera para podemos hacer el acceso. Pero a ver. Y elastic todavía no. Ay, odio elastic. No sé qué pasó con elastic. Pero lo que podemos hacer es, con el gateway, como ya tenemos el gateway, podemos ponerlo. ¿Dónde fue el comando? Aquí. Yo lo copio, pongo aquí y ahora tengo mi gateway aquí. Y ahora, por ejemplo, aquí, o sea, eso sí sería posible ahora hacer un deployment, por ejemplo, con el desktop modeler. Si tengo mi modelo aquí, lo que debería hacer ahora es que deploy current diagram. Y ahora en self-managed. Bueno, y eso sí es cero. Si voy con eso, cero, cero, cero. Y eso sí fue ur. Ahora sí, o sea, también tengo la validación que aquí hay un ZB cluster y puedo hacer deploy. Y creo que sí estaba funcionando, que ya tengo mi modelo. Vamos a ver que ya tenemos elastic search. ¿Por qué necesitamos elastic search? Sí, sí, ya tenemos elastic search, qué fino. Y entonces lo que puedo hacer ahora es que puedo hacer el operate, porque también queremos tener acceso a operate. Y lo ponemos aquí en el port y vamos a ver si ahora con este setup funciona. Quizás con 21. Ahora sí, y aquí tengo operate y lo que puedo hacer básicamente es aquí estoy en la licencia de non-production. Es solo para, para así, para el desarrollo, para jugar con eso. Y eso sí es en realidad el proceso que ya vimos, que ya tenemos aquí. Y ahora también tengo aquí la posibilidad de correr mis procesos. Y es una posibilidad si no quieren tener una cuenta en cloud, pueden utilizar Docker Compose o pueden utilizar así un setup con Kind. Y eso para poder nacer y desarrollar sus procesos en sus máquinas. Y bueno, ¿qué más hay? Hay solo una cosa que quiero demostrar porque a mí me parece súper cool y es el Spring Solution Template. Y eso sí es cómo podemos jugar un poco en Java y con nuestra solución. Y eso en realidad utiliza ese diagrama y habla sobre más cómo se puede usar o implementar los Job Workers. Y lo tengo aquí, el Spring Solution Template. También se puede encontrar en Git. Y se pueden ver aquí en el POM file que no hay muchas cosas aquí, que son muy, o sea, no hay mucho. Lo que tenemos aquí es el ZB Client y el ZB Starter. Y el modelo que ya tengo en mi módula lo podemos encontrar aquí en Sources, Resources y en Modelos. Aquí tenemos el proceso. Y lo que podemos hacer o lo que encontramos aquí en el Solution Template también es el Application Property. Y eso también, o sea, eso se va a conectar con Cloud, pero también tenemos aquí las Application Property que se va a conectar con nuestro ZB. Y no sé si va a funcionar, no sé si es 0-0, podemos ver. Sí, voy a, vamos a rename this one. Así que sí, hay que ver. Y vamos a conocer el nombre pueblo refactor aquí hasta. Y vamos a ver con eso. Entonces, no, 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 ni en el refactor aquí hasta. Vamos a ver. A ver, porque yo quiero ver si funciona o no. Yo no he probado. Si funciona o si tengo que cambiar algo. Bueno, vamos a ver. Y eso que va a ser la aplicación, tenemos nuestro Java código. Y por ejemplo, si voy aquí a la aplicación, tenemos una anotación en Spring que va a ser el deployment para nosotros. Y entonces aquí está buscando en el ClassPost de modelos y va a tomar todos los PPMN diagrams y lo pone ahora en nuestro ZB local. Y lo que también tenemos aquí es, por ejemplo, un process controller. Y eso sí da a nos la oportunidad de empezar una instancia de proceso con REST. Aquí tenemos el REST mapping con process y el post mapping con start. Y entonces eso sí va a crear una nueva instancia en ZB. Si no queremos, o sea, si no queremos utilizar, por ejemplo, el GRPC o el task list, se puede utilizar eso. Y tenemos aquí, lo más importante, tenemos el Worker, que es la conexión que es el Adapter a nuestra tarea, a nuestro BPMN task de servicio, que aquí tiene el TypeMyService. Y eso sí es lo más importante. Aquí también tenemos el TypeMyService. Y entonces él está haciendo el Logico aquí. Y el Service, sea el BusinessLogic, que es muy importante, que tenemos una separación entre el Adapter y el BusinessLogic. Lo podemos encontrar aquí, que está haciendo básicamente algo con un BusinessKey y va a poner el ValueTrue. Y entonces también tenemos los variables con Pollos, que es muy bonito, como se parece en Camunda8, como se puede utilizar aquí. Y bueno, o sea, son las cosas. Y ahora voy a hacer una cosa, a ver si funciona. Voy a dar otro nombre a ese proceso. Voy a hacer, eso sí es el proceso. Proceso Perú. Yo voy a tener el Adapter y lo, ¿cuál va? Y vamos a ver ahora si yo, vamos a ver si funciona. Con el deployment. Porque ya tenemos el Gateway, bueno, no. Vamos a ver, porque tenemos Operate aquí. Sí, ahora tenemos aquí el proceso de Perú con nuestra aplicación con código, cómo se puede desarrollar sus aplicaciones en el código. Tenemos aquí, o sea, es lo mismo, no es tan interesante, pero lo que podemos hacer ahora, como esta aplicación es corriendo, también, por ejemplo, podemos utilizar Postman por el REST Call, porque es el REST Endpoint que lo demuestro. ¿Dónde es Postman? Sí, es mi aplicación ahora. Ah, bueno, vamos a ver, o sea, la aplicación es en Local Host Process Start. Vamos a ver si, bueno, sí funciona. Y eso sí, debería poner algo aquí. O sea, el proceso. Ah, lo que pasa es que tengo que cambiar algo. Lo que pasó es que yo pongo en mi, aquí en mi constantes, el ID, eso sí tengo que cambiar, ya va, porque mi ID ahora es Perú. Ahora tenemos el proceso correcto. Y vamos a, vamos otra vez. Sí, se ve bien. Postman, ¿dónde estás? Aquí, vamos otra vez. Y ahora sí, con el Proceso Perú, con las variables, con un Business Key y con un Result. Y también aquí tenemos el servicio, que lo estamos, o sea, tenemos el código por el servicio aquí en My Worker, es el Adapter. Y también, o sea, también pone las informaciones aquí en nuestro log. Y si yo veo ahora en Operate, eso sí es el proceso Perú. Sí, es lo que, lo que termina ahora, pero sí, aquí lo podemos encontrar. Y a mí me parece eso, o sea, ese template de solución en Spring es muy, muy bueno porque no necesitan concentrar mucho en la comunicación de Camunda, sino se puede utilizar Camunda así en la integración con su código, y es muy fácil con los Spring anotaciones. A mí me gusta mucho, en realidad. Y bueno, sí, tengo una slide más, que es cómo vamos con la migración, y voy a hacerlo muy rápido ahora. Bueno, vamos a tener support para el Camunda platform al menos por otros cinco años. Y significa después de cinco años vamos a hacer una evaluación y vamos a ver cuántas personas todavía utilizan Camunda 7 o cuántos clientes necesitamos más support o no. Y hasta ahora es el mismo equipo que todavía está desarrollando de Camunda platform 7, o sea, todavía la misma gente están ahí trabajando en la platform de Camunda 7. Y en realidad nuestra documentación tiene una sección para la migración. Si quieren ver cómo funciona, pueden leer en la documentación. Y bueno, en realidad recomendamos, si tienen un proyecto nuevo, empiezan con Camunda 8, porque eso sí es la tecnología de futuro. Y si están en desarrollo con Camunda 7, es una buena idea hablar con nuestro equipo de consultorio. y si están en producción, sí se puede conseguir la migración si necesitan ciertas características de Camunda 8. Por ejemplo, si tienen un high throughput, debería ser interesante de investigar en Camunda 8. Pero también puede ser como Camunda 8, todavía faltan unas funcionalidades de Camunda 7, que todavía no es una buena idea de migrar. Y entonces también hablan con nuestro equipo de consultorio y ellos van a tener una idea mejor cuando es una buena idea de migración. Y bueno, eso sí es, eso es que tengo para hoy. Y espero para ustedes, no sería tan mal escuchar mi español. Y estoy aquí para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Nel, por tu participación. Así estamos cuando estamos entusiasmados, nos pasamos de la hora, pero bueno, tratamos de demostrar lo que nosotros hacemos. No sé si alguien tiene alguna consulta para Nela, si tiene alguna opinión, algún comentario, alguna consulta específica. Por acá Juan Manuel Gómez, bueno, preguntó, ¿está certificado Camunda 8 para Red Hat OpenShift? Uf, en realidad es algo que no sé, en realidad no sé cuáles certificados nosotros tenemos. ¿Qué es el Red Hat OpenShift? Ya va, déjame. Puedo encontrar la información y lo compartir contigo, Juan Carlos. Y tú puedes mandar a los muchachos aquí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Acá tengo otra consulta, Nela. Se preguntan, ¿cuál es la ventaja de Camunda para el usuario que no es programador en comparación de otras herramientas de automatización? ¿Qué le beneficia a un usuario de negocio? Sí, bueno, o sea, de negocio en realidad es una buena idea de hacer automatización de sus procesos en general. Y lo que es el mensaje de Camunda es que necesitamos los desarrollos, los software enticlas siempre. Porque si tenemos una solución que es así de low code, lo que pasa es a veces que no podemos automatizar nuestros procesos como queremos. Estamos como en un deadlock como de los property panels y normalmente no tenemos los open interfaces y APIs que necesitamos para poner nuestra lógica de business en nuestros procesos. Y entonces, también, si no estás en la función de software developer, es un beneficio tener una solución que te da la flexibilidad a hacer lo que quieras en tu negocio. Porque muchas veces si tenemos una solución que no tiene la flexibilidad, tenemos muchas fronteras y no funciona bien para muchos negocios. A mí me gustaría decir que además la maravilla de Camunda es que sirve para tener la documentación y el desarrollo en un mismo sitio. Entonces, permite que la comunicación entre los desarrolladores y la gente de negocio que es dueña muchas veces del proceso se puedan comunicar de manera sencilla y esté todo en un solo lugar. Sí, eso también. Sí, también, bueno, quería complementar a lo que dicen Ela y María. Es que Camunda es una plataforma open source que está orientado al developer, ¿no? O al desarrollador, ¿de acuerdo? Sin embargo, todo proyecto, todo proceso parte del negocio. O sea, el negocio, el business user, ¿no? Es la persona que modela el proceso. Entonces, Camunda en ese lado está, acapara o tiene completo el 100% con la anotación BPMN y DMN que es un estándar a nivel internacional. O sea, cualquier herramienta BPMS debe tener esos estándares y Camunda lo abarca todo, ¿no? Si bien es cierto, es una plataforma técnica, lo que has mostrado, es muy técnico, ¿de acuerdo? Pero eso a futuro te va a ayudar a que tu solución pueda escalar, pueda mejorarse, ¿de acuerdo? Ahí María habló algo muy importante, ¿no? La comunicación, la integración entre los business users y los developers, ¿no? Entonces, lo que Camunda trata de transmitir es eso, la comunicación entre los usuarios de negocio que modela sus procesos con BPMN y DMN y, por otra parte, está el equipo de desarrollo quien realiza la instalación, configuración, pliegue, ¿no? Es muy importante, es otra forma de automatizar los procesos, pero nos ayuda, digamos, a mediano, a largo plazo a entender cómo funciona el proceso, cómo podemos escalar el proceso, que cuando nosotros trabajemos con Camunda, por ejemplo, no haya costos ocultos, ¿no? O de proveedor, que podemos integrar nuestro proceso en cualquier plataforma porque está hecho en Java, ¿no? Tiene un API, ¿no? Entonces, hay un montón de beneficios que nos puede ayudar, pero siempre dando ese mensaje, Camunda es una plataforma abierta, ¿de acuerdo? 100% basada en estándares que te ayuda a trabajar tanto como tu usuario de negocio que no conoces mucho de programación, pero sí de modelamiento de procesos, Camunda te da todas las herramientas, Camunda Modeler, Cahuemo, para que puedas modelar tu proceso 100% en estándares y como programador o como desarrollador tienes varias opciones, puedes trabajar con Java, con Python, etcétera, para crear tus formularios y hacer sus integraciones. Ese es el beneficio, digamos, a grandes rasgos. Ahí, Nela, hay una consulta en el chat que dice en el Docker ¿se puede cambiar Elasticsearch por otros servicios como Apache o similares? Sí, se puede. O sea, lo que pasa es que tenemos Elasticsearch porque estamos conectando con Tasklist y con Operate con Elasticsearch, pero sí es posible tener otra base de datos ahí también, pero no, o sea, si eso sí es una pregunta para la producción, también no recomendamos utilizar el Docker Compose en la producción, sino un setup con Kubernetes algo más para escalar un poco mejor para los recursos. Camunda, o sea, yo vi dos preguntas de Rodolfo que Camunda aplica para pequeñas y medianas empresas o solo para grandes empresas. Sí, es una pregunta muy buena. Como ves, que necesitas un equipo de desarrolladores que te ayuden con unos, bueno, con unos setups, ¿no? Pero eso sí va a ser un poco más fácil si ya tenemos Camunda Cloud porque Camunda Cloud es para gente o para compañías que no quieren correr su infraestructura propia y entonces, por ejemplo, una compañía mediana con consultorio técnica puede utilizar, por ejemplo, un concepto con Camunda y con conectores y así se puede utilizar automatización de procesos también para compañías medianas que no tienen equipos tan grandes de desarrollo. y el segundo en Camunda siempre es necesario contar con un equipo para crear soluciones. Soy usario de un negocio y quiero aprender contar con un equipo. Bueno, también, o sea, también se puede hacer un, o sea, implementar un proceso solo. También es posible. Hay varias cosas, ¿verdad? O sea, también hay varios, ¿cómo se dice? Use cases. Por ejemplo, si tú tienes un use case que es más así de user tasks de humans, eso sí es más fácil porque no necesitas así unos servicios con código, pero puedes utilizar así el task list con las formas en BPMN y eso sí es posible, creo yo. O sea, de repente un poco que complejo es tu proceso también. La integración con mensajes Kafka es extender, se podría usar otra, por ejemplo, de sí, o sea, sí se puede utilizar cualquier mensaje. Hasta ahora no ofrecemos un conecto out of the box. Hasta ahora tú tienes que poner, o sea, tienes que hacer el código para la integración, pero sí es posible también por RabbitMQ y otras message brokers de comunicar con Camunda y mandar los mensajes a Camunda. Sí, creo que esas son las preguntas. Sí, creo que no sé si alguien tiene algo más que... Ahí veo que un gato que vino. Sí, bueno, si no hay alguna otra pregunta más. Bueno, sí, hay alguna pregunta. ¿Tu presentación se puede compartir? Están comentando tus diapositivas. Sí, te lo puedo dar un link y entonces tienen la presentación. Sí, yo voy a poner los links a los puntos en la documentación igual para ustedes pueden ver si Docker Compose funciona para ustedes. Excelente, excelente. Bien, bueno, eso ha sido la presentación de las características de Camunda 8, si bien es cierto es muy técnico pero bastante documentación como dice él. En los foros también nos podemos apoyar un poco para conocer más acerca de lo que se está haciendo con Camunda 8 porque recién se ha lanzado este año esta versión de Camunda 8. Ya se ha venido trabajando en la versión Cloud pero ya tenemos una versión más oficial. Entonces, bueno, por mi parte ha sido un gusto poder compartir con Nela, con María estas novedades y funcionalidades que tiene Camunda con respecto a Camunda 8 con respecto a Camunda 7. Hay mucha información en inglés y bueno, por mi parte generando documentación bueno, generando videos en YouTube en BPM La Práctica ustedes pueden ingresar y pueden ver contenido en español de acuerdo de toda la parte técnica que tiene Camunda tanto para usuario tanto para como diseño de proceso como para automatización algo de gestión como algo técnico bueno, esta grabación se va a compartir para que ustedes lo puedan revisar ya más tranquilo y bueno, eso sería todo un placer Nela, María Alcántara y a todos los presentes por estar en este quinto evento de Camunda en español bueno, somos uno de los pocos iniciamos, ¿no María? de la comunidad en español porque la mayoría era en inglés en alemán y bueno, somos uno de los pocos iniciadores de la comunidad en español en idioma español esperamos que más más personas se puedan puedan unirse a esta comunidad o también pueda generar su propia comunidad como estaba comentando María en beneficio de todo para poder compartir conocimiento compartir información ya sea para su parte académica para su trabajo entonces estamos aquí para poder responder sus consultas bueno, eso ha sido todo por mi parte y ha sido un gusto estar con todos ustedes nos vemos en el siguiente evento nos vemos hasta luego chao chao Nela María chao listo nos vemos chao ok chau 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 chau